Gracias por seguir con nosotros y bueno, dentro de esto me llama la atención y vamos a entrar a un tema un poquito escabroso, bueno a lo mejor para ustedes. En este programa hemos tenido la precaución y delicadeza de que cuando están deportistas aquí no se grilla, pero como ellos ya no son deportistas sino ya son maestros, pues vamos a entrar a la grilla y decimos esto porque hay dos puntos importantes. ¿Cómo está el ajedrez de nuestro estado? Edith, a ti te ha tocado, tú viviste todo el proceso, nadie te lo va a contar estando aquí. Edgar, a lo mejor, bueno no sé cuánto tiempo tengas aquí en México, pero a lo mejor ya estás aprendiendo a esto de lo que te hablo de esta área de la grilla y sobre todo de la actividad. ¿Cómo está? Créanme que hice un esfuerzo tremendo por localizar al señor, al doctor Sergio Muñoz, quien es presidente de la asociación para que nos diera una entrevista vía telefónica, ver cuáles son. Sé que hay algunos torneos, pero sé también que se han perdido muchos torneos y creo que nada más hay un estatal, ¿no? Y esto sin duda, pues lógico, de por sí hay una barrera de entrada, matemáticas, una cara fea y todavía no hacemos eventos. Bueno, hay algunos municipios que se han preocupado y hacen torneos municipales de ajedrez que también nos ha tocado ver. ¿Cuál es el estado, sabes, conoces Edith, cuál es el estado que guarda el ajedrez a nivel de Jalisco? Bueno, pues yo pienso que sí es un poco preocupante porque, pues como efectivamente dices, pues sí hay muchos eventos que se han perdido. Y bueno, a veces, como dicen, uno tiene que buscar, pues tratar de aportar en la medida de sus posibilidades para bien. Entonces, yo puedo hablar por mí, en mi caso, pues yo digo, ¿qué puedo aportar para el ajedrez? Pues bueno, este, mi granito de arena con, este, con academia de ajedrez, mi libro, es la forma que, que yo puedo aportar, este, para, pues nuestra comunidad jaliscense. Pero, pues sí, efectivamente, puedo opinar que sí se han perdido, pues gran número de eventos que, pues eran importantes para nuestro estado. Porque dentro de tus logros, ya decíamos, la primera jaliscense en la historia en obtener título en maestra internacional de ajedrez, ¿sí? Has recibido medalla al mérito deportivo, ¿sí? Eres una, estaba viendo en tus datos, es, recibiste el premio de luchador Olmeca, ¿sí? Que son premios muy grandes a nivel nacional y a nivel internacional, y bueno, estás, ingresaste al Salón de la Fama, y bueno, a veces decimos, si no se vive más que del fútbol, del ajedrez se podrá vivir. Bueno, y tú tienes ya una academia, estás haciendo libros, que ahorita vamos a entrar, este tipo de libros es, precisamente, académico, debería de estar en las escuelas. Porque a mí me llama la atención una cosa, quien sí trabaja son las escuelas privadas, y he visto mucho trabajo en ajedrez. Sí, así es, de hecho, varios de los pedidos que tenemos de libros, de nuestro libro, pues, son, precisamente, de colegios privados, pero, pues, nosotros tenemos un especial interés en que no solo, pues, llegue a los colegios privados, sino que también saltara a la educación pública. ¿Y si había acercamientos? Pues, de momento tenemos, bueno, una propuesta que parece que nos llegó sobre el estado de Hidalgo, que está, del estado de Hidalgo, interesada en publicar nuestro libro para los niños hidalguenses. ¡Ay, qué cosas tiene el deporte, señores! ¿De Hidalgo? Sí. ¡Jaliciense eres, no! Sí, así es. Ah, bueno, digo, estamos como en Guanajuato, ¿no? Nuestra campeona mundial de tiro está allá. Bueno, ¿qué cosas tiene el deporte? El talento está aquí. Bueno, para que las escuelas debería de estar. Insistimos, señores, tenemos que ver, son esfuerzos. ¿Cuánto te ha dejado el ajedrez, Germán? Económicamente hablando, ¿eh? No, 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 satisfacciones. Ah, bueno. Económicamente. Sí. Bueno, económicamente... Seguimos a la otra pregunta. Seguimos a la siguiente pregunta. Te hago esto porque tú estás invirtiéndole en una academia a esto y no eres autoridad, eres una amante del deporte. Sí, yo soy una amante del ajedrez y, pues, bueno, yo durante mi carrera ajedrecística, pues, siempre mantuve mis estudios universitarios. Me fui inclusive al extranjero, pues, estudiar mis estudios de posgrado y siempre traté de llevar de la misma forma el ajedrez hasta que, pues, se pudo, ¿verdad? Porque, pues, sí, no es fácil, o sea, hay, pues, muchas carencias así, no solo en ajedrez como en muchos deportes. Este, y, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Yo, pues, tuve que tomar una decisión en mi vida y dije, bueno, que, o sea, económicamente, ¿qué me puede dar una mayor estabilidad económica? Pues, bueno, y tomé la decisión, pues, de proseguir con mis estudios de doctorado y ahora actualmente soy profesora en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Tonalá. Y me siento, bueno, completamente realizada en ese aspecto profesional, me siento muy feliz. Pero, bueno, o sea, el ajedrez, pues, ¿qué te puedo decir? Me ha dado las satisfacciones más grandes de mi vida, pues, inclusive más que obtener un doctorado. Y, pues, la verdad es que gracias a Edgar, que hemos hecho muy buen equipo, pues, yo no, también no me alejé del ajedrez. Ahora estoy de diferente manera, pues, apoyando el ajedrez. Es que, bueno, tú viviste y Edgar también vivieron, Ricardo, el proceso, ¿no? O sea, meter, yo siempre lo he dicho, lo lloran, lo sufren, lo sangran, en fin, les cuesta. Y, de alguna manera, pues, ese es el cariño. Antes de que se me olvide, van a saludar a sus alumnos, ¿eh? Porque le van a reclamar mañana. A mis alumnos, que de Ingeniería en Energía, a mis alumnos de posgrado, pues, a todos mis compañeros, a mi familia, y a todos los espectadores, ay, perdón, aquí, a todos los espectadores que nos están viendo, pues, les mandamos un abrazo y un beso muy grande. Yo recuerdo hace mucho tiempo, bueno, hace varios tiempos, y yo me, se me grabó el nombre aquí en Jalisco, a lo mejor lo conoces o no sé, Edgar, Blas Antonio Castañeda, era un extraordinario maestro de ajedrez, también llegó, y como periodista yo le di seguimiento y le dábamos seguimiento. Si nos está viendo, Blas Antonio, tengamos mucho que no lo vemos, pero sabemos que ahí está y que está bien, ojalá y te encuentres muy bien, pero este muchacho tenía la habilidad de competir y lo hacía públicamente en los torneos que se hacían con cinco personas y cinco computadoras. Explícanos, Edgar, porque hoy en día se da esto, ¿sí? Es la participación y lo que se requiere para estar atendiendo cinco partidas con una persona cada uno y cinco partidas en la computadora. Pues, en este caso, yo aprovecho también para saludar a la ajedrezista. Yo no tuve oportunidad de conocer a la ajedrezista personalmente, pero le envío un saludo y ojalá fuera posible también un acercamiento de él para que también de alguna forma poder seguir conectado con el ajedrez y apoyarnos en esta divulgación, en relación específicamente a esa capacidad, pues tiene que ver que la ajedrezista desarrolla habilidades mentales y cognitivas que permiten mantener un enfoque más amplio en que un ajedrezista como Blas o como yo o como Edith podemos estar jugando con varios tableros al mismo tiempo y tener una idea muy concreta sobre cada una de las posiciones y cada uno de los juegos. En cuanto a duración, yo tengo una pregunta. He escuchado que algunas partidas duran hasta días. ¿Les ha tocado a ustedes? Qué bueno que lo comentes. Aprovecho para expresar aquí ante todos que al parecer Ricardo le ganó cariño a la pulsera negra. Él aún no se la quiso quitar, aún la mantiene. Ahorita le vamos a hacer un examen que muevan las piezas a ver si es cierto. Pero la va a tener que ganar, la va a tener que ganar Ricardo. Mientras me perdí en la pregunta que me hiciste. Una duración, ¿cuánto dura en promedio? Bueno, no hay una duración en promedio. Bueno, mira, la verdad, pues yo creo que también es una interesantísima pregunta. Pues es uno de los dogmas que han quedado hasta los días de hoy sobre el ajedrez tardar horas y a veces hasta días. Eso no pasa. A nivel competitivo, los jugadores pueden jugar blitz, que por ejemplo son juegos de 5 minutos para 5 minutos. Esto puede ser una sorpresa para muchas personas. El juego tiene una duración máxima de 10 minutos. O puede ser en sistema semi-rápido, como de media hora para cada jugador. O a veces en el sistema de competencias oficiales muy importantes a nivel mundial, el sistema clásico que es de una hora y media para cada jugador y a cada jugada se añade más 30 segundos a través del reloj que ya está programado para eso. Las partidas en su momento, por ese motivo que dio esa idea en las personas, hace muchos años atrás, ellas eran aplazadas para el día siguiente. Y entonces se hacía una jugada y se posponía el juego para el día siguiente para que se terminara. Pero eso ya desde hace varios años y décadas que no pasa el ajedrez de una forma general. En el sistema clásico puede tardar alrededor de 3, 4 horas, pone 5 horas máximo que puede durar una de esas partidas. Muy bien, pues yo le paso esto a Sergio Navarro, a la ajedrecista. No, no, señor. Ahorita usted ya la agarró. Nosotros vamos a la pausa. Volvemos. No, 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 no. No, 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 pres food, too.